¡Por fin llegó! ¡Vamos! ¡El correo! ¡Allá va! ¡Guau! ¡Motras cartas! Es que cada una representa a un niño en el mundo. ¡Es increíble que es santo de tantos regalos! A mí me dio este traje de foca y... No quiero alarmar a nadie, pero soy un pingüino. ¿Y han pensado quién le regala a él y qué? ¡Otra autopista! Y una muñeca, una bicicleta, una pelota... ¡Claro! Lo que le gusta es ver a todos felices. ¡Ya sé que vamos a regalarle! ¡Niños del mundo! Esta Navidad hagamos algo increíble para Santa. Que siempre ha sido tan bueno con nosotros. Sé parte del mejor de los regalos y manda tu mejor sonrisa a... ...poro.com.mx Liverpool es parte de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!